En este polimedia voy a contaros lo que es un podcast y sitios de internet donde poder encontrarlos y cómo hacerlos. Bien, un podcast no es más que la asociación de un canal RSS, que hemos visto en otro polimedia, a una fuente de audio o de vídeo. De forma que cuando el canal tenga nuevos audios o nuevos vídeos preparados, le avisa al cliente que cuando puede se lo descarga y lo puedes oír en local. Pues un podcast te permite, por ejemplo, seguir un programa de radio, que se te descargue automáticamente a tu reproductor mp3 si lo tienes conectado al ordenador para el día siguiente oírlo, o alguna serie de vídeo, o cualquier cosa donde se publique audio o vídeo y no quieras tener que estar en el ordenador. entrando a ver si han publicado o no. Bien, por un lado está este programa EasyPodcast que nos permite hacer nosotros un podcast. Esto lo que hace es publicar tú tu propio podcast creándote un canal RSS asociado a los audios que tú tengas. Luego, por otro lado, tengo otro programa que es Jpoder, que es al revés, que es un cliente para suscribirnos a sitios que tengan audio y descargarlos al sistema y transferirlos a tu reproductor en el que quieras. Con lo cual está en el otro lado. El anterior era para generar podcast y este es para cuando tenemos varios canales con podcast descargarnoslos y ponerlo en nuestro reproductor. iTunes, por ejemplo, iTunes tiene una parte dedicada a podcast, o sea, si eres un podcaster, tú puedes publicar tus creaciones en iTunes y habrá un canal en una zona del iTunes donde la gente pueda descargarse tu contenido, ¿vale? Se pueden buscar podcast, etcétera. Hay un par de sitios más como iVoox, este que tenéis abajo la url.